Con el índice bajo en contagios de COVID-19 y el semáforo epideológico a nivel estado en color verde, algunos ciudadanos consideran que ya es factible que se elimine el uso de cubrebocas como en algunas otras ciudades donde ya no es obligatorio usarlo. Es algo molestoso, pero si es necesario hay que usarlo, pero si ahorita estamos en una situación en que ya estamos mejor, la situación, pues hay que nada más es cuidarnos nosotros, tener precaución nosotros para que podamos quitarnos ya definitivamente. Sí, ya más cómodo porque la verdad yo lo uso y siento que me estoy asfixiando. Pedro Torres Rivera, director de Salud Pública Municipal, informó que todavía no es viable quitar los protocolos de seguridad, pues ahora con las vacaciones de Semana Santa habrá que esperar si nuevamente hay un rebrote de contagios. La recomendación médica es que a pesar de estar en verde, seguirlo usando. Ahorita las variantes te da dos, tres días una gripita y resulta que es una de las variantes que te acabo de mencionar y la gente no se da cuenta, entonces si te da una gripita, una situación así, ponte a tu cubrebocas, protégese a los demás y a ti misma. De igual manera, otros ciudadanos creen que todavía es necesario utilizar el cubrebocas aunque no se registren contagios. Y ahorita la gente ya ve cómo se está confiando, todavía hay mucho brote. ¿Cómo se está comiendo la gente? Porque, ay no, pues ya, ya, ya estamos en verde y ya ve lo que está pasando ahorita. Entonces yo soy bueno que sigamos usando. Midori Becerra, Meganoticias.